El ministro de salud Juan Carlos Ceballos pidió a la fiscalía una nueva fecha para rendir su versión en el caso que investiga por posible peculado en la adquisición de 100.000 pruebas PCR por parte del municipio de Quito. La diligencia estaba prevista para hoy lunes. Ceballos tiene abierta otra investigación en la fiscalía por irregularidades en la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Varios sectores le denunciaron por el delito de tráfico de influencias al haber favorecido del fármaco a sus familiares. Gracias.